Hola, hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un vídeo nuevo. Seguimos creando contenido, seguimos creando más vídeos y seguimos dándote muchísimos más y más consejos. Así que, si no conoces este canal y no estás suscrito, suscríbete y no te pierdas nuestros vídeos. Comenzamos con el vídeo. ¿Te gustaría tener un lorio? ¿Te gustaría que un lorio y un perro vivieran juntos en tu casa? ¿Tienes miedo de que se peleen o, peor aún, se lastimen? Sin pánico, he estudiado este tema por ti. Convivencia entre loros y perros. Los perros y los loros pueden vivir juntos y es posible una relación amoriosa entre estos dos animales. La clave para desarrollar una relación sana entre tu loro y el perro es ser consciente de los instintos básicos del loro. Tienes que estar preparado o preparada para dedicar algo de tiempo al entretenimiento mental y conducta de los animales. Para desarrollar esta capacidad de convivencia necesitas tres cosas. Una pequeña aclaración sobre este último punto. Va a ser muy difícil convivir con el perro. Que ha sido maltratado o golpeado en el pasado. De hecho, podría volverse agresivo y atacar al loro si se siente amenazado. Entrenar a un loro y un perro para que vivan juntos es un proceso que requiere tiempo y dedicación por tu parte. Es un proceso único que requiere una estricta supervisión en todo el momento. Ambos animales necesitan tiempo para adaptarse a su nuevo compañero de vida. Y ambos lo harán durante el periodo de tiempo más largo o más corto. Debes estar preparado para estar presente durante este proceso. Y nunca puedes dejar solos a tu loro o tu perro. Comparación entre los animales. Los perros y los loros son criaturas sensibles. Que observan su entorno con mucho cuidado. Por lo tanto, debes de asegurarte de satisfacer las necesidades de ambos animales de la misma manera. Anteponer las necesidades de una mascota a la de la otra puede generar celos. Sí, los perros y las aves pueden sentir celos. Esto puede conducir a la homenosidad entre ellos. Lo que puede conducir al desastre. Y al mismo tiempo, un entorno donde la convivencia sería muy difícil. Para el perro, hay que recordar que su instinto natural es atacar. A los animales más pequeños de que ellos. Durante mucho tiempo han sido entrenados para pastorear y cazar animales. En su evolución se han incluido la raza de pequeños animales como aves. Entonces, cuando le presentamos a tu perro a un loro por primera vez, debes asumir que su primer instinto será atacar. Para el loro. Por otro lado, tu loro tiene instinto natural. Alejarse. Alejarse del perro. En la naturaleza, los loros están constantemente conscientes de su entorno. Porque a menudo son presa de animales más grandes. Aunque los perros generalmente no son un depredador preocupante para los loros, su tamaño puede ser suficiente para convencer al loro de lo contrario. Durante las presentaciones, el primer instinto de tu loro será, por lo tanto, intentar volar. Si le cortas las alas, utilizará cualquier medio necesario para escapar. Cosa que no aconsejo cortar las alas. Si el pájaro se siente extremadamente amenazado, también puede atacar. Por lo tanto, la clave para desarrollar una buena acción es mostrarle que su instinto inicial no es necesariamente el correcto. Esto significa enseñarle a tu perro que tu loro no es una presa y que tu loro no es una amenaza. Por lo tanto, las instrucciones son esenciales para desarrollar una buena reacción entre estos animales. Pero mantener un ambiente cómodo en el que ambos sujetos se sientan seguros será igualmente vital para una buena convivencia y que sea exitosa. ¿Cómo presentarle a tu perro a tu loro? Recuerda que el instinto natural de tu perro es atacar a tu loro. Puede que no suceda, pero en este caso, querrás asegurarte de que tu loro esté protegido. Ante cualquier presentación, asegurarse de tener una jaula grande donde tu loro pueda sentirse seguro. Paso número 1 Recuerda que el instinto natural del perro es atacar a tu loro. Puede que no suceda, pero en este caso, querrás asegurarte de que tu loro esté protegido. Antes de cualquier presentación, asegúrate de tener una jaula grande donde tu loro pueda sentirse seguro. Paso número 2 Pon a tu loro en su jaula y a tu perro con correa. Paso número 3 Elige una zona neutral para la introducción. Tanto los perros como los loros pueden ser muy territoriales, por lo tanto, las presentaciones no deben tener lugar en el espacio del otro. Para el loro, encuentre un espacio donde normalmente no se encuentra la jaula. Para el perro, elige un lugar donde no pase mucho tiempo. Esto ayudará a reducir las posibilidades del comportamiento agresivo. Introduce lentamente a tu perro y a tu pájaro. Recuerda que en el momento de la primera introducción, tu pájaro debe estar en su jaula y tu perro debe ir sin correa. En este punto comenzarán las presentaciones remotas. Acerca al perro y al pájaro suficiente para que puedan verse. Sin embargo, mantente lo suficiente lejos para que no estén en contacto cercano. Si tu loro o tu perro comienzan a asustarse excesivamente, estás demasiado cerca. Aléjalos y comienza de nuevo desde más lejos. Una vez que tu loro y tu perro se sientan cómodos, el uno con el otro, desde la distancia, sin ladrar, sin chillar, sin alertar, etc., puedes comenzar a acercarlos un poco. Nuevamente, si tu perro comienza a emocionarse o tu loro comienza a asustarse, estás demasiado cerca. Así que da un paso atrás y espera hasta que se sienta cómodo. O una distancia mayor. Ten en cuenta que el proceso de presentación entre tu perro y tu loro no ocurrirá de la noche a la mañana. A veces pasan varias semanas antes de que los dos se sientan completamente cómodos con la presencia del otro. La clave es ser paciente y persistente. Puede tomar tiempo, pero finalmente llegarás al punto en el que pueden coexistir. En un espacio reducido, sin emoción ni miedo, en otras palabras, eventualmente, se acostumbrarán a la presencia uno del otro. En este punto, puedes intentar acostumbrar con el loro fuera de la jaula. Primero, de lejos, luego acercándose poco a poco y terminar con el perro sin correa. Te recuerdo que aquí, una vez empieces a sacar a tu loro de su jaula, utilices un arnés de seguridad. Te permite tener cierto control en caso de que surja un problema. Consejos adicionales para una relación saludable entre tu loro y tu perro. Siempre observa las relaciones entre mascotas. Si alguno de ellos parece molesto, debes ahuyentarlo de inmediato. Si no lo haces, tu loro puede tener miedo del perro, en lugar de sentirse cómodo con su presencia. Nunca dejes que tu perro interactúe con tu loro en tu ausencia. Cualquier presentación debe estar bajo supervisión. Esto es cierto. Incluso cuando tu perro y tu loro se sientan cómodos uno con el otro. Tan pronto como te vayas, tu perro podrá volver a sus instintos naturales poniendo en peligro la seguridad del loro. Proporciona muchas golosinas durante todo el proceso de presentación. Los perros y los loros se distraen y entrenan fácilmente con pequeñas recompensas. Siempre que reconozcas comportamientos positivos. Ejemplo, un perro sentado tranquilamente en presencia de un loro o un loro que no muestra ninguna reacción ante la presencia de un perro. Los recompensas. Con una golosina. Esto los convencerá a seguir reaccionando de la misma manera en el futuro. Preguntas relacionadas sobre los loros con los perros. ¿Qué los loros son más amigables que los perros? Están buscando lo que probablemente se lleve bien con otros animales un pinzón. Podría ser una buena opción. Son pequeños, tranquilos y silenciosos por naturaleza. Y la probabilidad de que muerdan o ataquen es baja. Otra variedad de loros amigables son los piunos. Los loros de pico de hueso y los loros de frente de castaña. ¿Qué loros son más propensos a morder? Los guacamayos jacinto. Aunque se consideran gentiles, en algunos círculos tienen picos grandes e intimidantes que hacen que su mordida sea atroz. Cuando no se cría en un entorno social adecuado, se sabe que este tipo de loro ataca con frecuencia. Otras especies como el guacamayo de alas verdes también pueden patear su mordedura. Los loros pequeños que muerden incluso periquitos y cacatúas. Facilita la convivencia con tu loro y con tu perro. Lo has entendido. Hacer que tu loro y tu perro convivan requiere constancia. Pero usando las técnicas mencionadas y armándose de paciencia. Lo lograrás. Gracias a este vídeo, ahora puedes hacer que tu amigo empumado y tu amigo peludo vivan juntos. Bueno, y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, deja tu comentario, deja tu me gusta y si no estás suscrito, suscríbete a este canal. Gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo.